Su trabajo y esfuerzo fue reconocido. Patti Valle, Osmani Ramírez y Osiris Romero se llevaron el Premio Estatal del Deporte en las categorías de Atleta, Entrenador e Impulsor del Deporte. Y como ya es una tradición, en el desfile conmemorativo del 20 de noviembre, se les entregó su reconocimiento. En este importante evento se hace entrega del Premio Estatal del Deporte a los atletas, entrenadores e instituciones. Que son los resultados y logros que pusieron el nombre de Querétaro en muy alto. El Gobernador del Estado, José Calzada, y su esposa, la señora Sandra Albarrán, fueron quienes les entregaron el reconocimiento y un premio económico de 60 mil pesos, aportados por gobierno del Estado y la CONAR. Me siento muy contenta de ser galardonada este año, la verdad es que no tengo palabras de agradecimiento. Este es un momento muy especial para agradecer a todas las personas que hicieron parte esencial en mi vida para lograr esto. Porque aunque es un deporte individual, siempre lleva detrás de nosotros muchas personas, muchas instituciones que están ahí para lo que se necesite. Y gracias a todo eso es que se nos aligera un poquito el camino y podemos conseguirlo. Muy agradecido, muy orgulloso de recibir este premio. Todos trabajamos por amor a lo que hacemos, pero realmente cuando se nos reconoce y con un premio tan importante como es la categoría de mejor entrenador del año en el Estado, creo que a cualquier entrenador estaría orgulloso. Realmente ha sido un trabajo de año de poner piedras cada día para hacer un cimiento en la preparación de los atletas, trabajar mucho con los valores de los niños y los jóvenes. Pati Valle fue medallista en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, además de que ha obtenido un gran número de medallas representando al Estado y a México. Lo mismo que el entrenador Osmani Ramírez, quien ha preparado a los jóvenes queretanos, siendo una de las disciplinas que más medallas ha brindado a Querétaro y a México. Y Osiris Romero, quien ha mejorado la calidad del taekwondo en el Estado, trayendo diferentes eventos internacionales a nuestra ciudad. Ellos también se unieron al contingente que desfiló por constituyentes, conmemorando el aniversario de la Revolución Mexicana. Televisa Deportes, Alejandra Caballero.